Si puede, estire una manta en el suelo para tenderse sobre ella Yo la espero Vaya a buscar una manta Estírela sobre el suelo Y se tiende sobre ella Estírese boca arriba Y con los pies ligeramente separados Si tiene algún problema de espalda Flexione las rodillas Y apóyelas sobre una almohada o un cojín Teniendo siempre los pies sobre la manta Si, ya está Siéntase cómodo Siéntase cómoda Cierre los ojos Inspiramos por la nariz Suavemente Y expiramos por la boca Así Sacamos las toxinas Que hemos acumulado en este tiempo Inspiramos por la nariz Inspiramos por la boca Una vez más Inspiramos por la nariz Inspiramos por la boca Lleve su relajación A su pie derecho Y ahora Suba Esa relajación Por la pierna derecha Es decir Del pie Hacia arriba De abajo Hacia arriba Ya tenemos relajado El pie Y la pierna derecha Ahora Pasamos Al pie Y la pierna izquierda Relajamos El pie izquierdo Y luego subimos Esa relajación De abajo Hacia arriba Tenemos relajadas Las piernas Las siente pesadas ¿Verdad? Relaje las nalgas Los órganos sexuales La pelvis Y la parte inferior De la espalda Esa parte Que duele mucho Relajamos ahora La zona del plexo solar Recuerden Recuerden Cuatro dedos Arriba Del ombligo Ahí está Su plexo solar Relájelo Relaje su corazón Que mucha falta Que mucha falta le hace Y relaje también Los pulmones Empezando Desde la base De la columna vertebral Haga que cada vértebra Se coloque En una posición Relajada Relajada Moviéndose De abajo Arriba Hasta el cuello Sienta Sienta Las ondas De la relajación Extenderse Sobre usted Sienta Como sus brazos Y sus manos Se vuelven Pesados Mueva Mueva la cabeza Suavemente De lado A lado Para eliminar Cualquier tensión Que tenga En el cuello Suavecito Ese movimiento Relaje Todos los músculos De la cara Y del cuero Cabelludo Y por último Deje que la actividad De su cerebro Disminuya Suavecito ¡Suscríbete! Amén. Amén.